Pues bien, estaba bien padre. Bien ligerito el viaje, pero... 10 de 10 en la vista. ¿Lo volverías a hacer? Sí. ¿Qué te vuelas? Hola, abuela, mira. ¿Estamos en el blog? ¿Te tocó un robot allá de la... ¡Uuuh! Mi mamá me aborotó. Yo ya estaba dormida y luego me despertó. Sí, me encantó. ¿Y el aterrizaje? A ver, platícanos, ¿cómo te fue? Pues de golpe, perdón. ¿Cómo le hiciste? ¿Cómo te hiciste? ¿Qué dieron? ¿Vas a subirte al blog? ¿Y la noche? ¿La noche? Sí. No, no lo pensé, dije, vamos. Ya pues me bañé, me alisté y ya no vení. Tuvimos la oportunidad, ¿verdad?, de vivir esta experiencia a través de la familia de Juan Manuel y gracias a la invitación, ¿verdad?, que nos hicieron ahí en la parte del gobierno de Hermosillo, del ayuntamiento, a través de también de turismo. Y pues la verdad es una experiencia pues que vivieron muy padres, ¿no? Juan Manuel es un niño que tiene cáncer infantil. Este, pues hemos estado atravesando un proceso más difícil, ¿verdad? Y nosotros, uno de los programas que manejamos es Entrener los sueños. Entrener los sueños es hacer actividades en tiempos recreativos para que se olviden precisamente esa enfermedad, donde buscamos siempre la unión familiar. Nuestra principal misión es transformar todos esos momentos de dolor y tristeza en momentos de alegría, diversión y esperanza a los niños con cáncer infantil o con una enfermedad en la crónica degenerativa. Estaba bien bonito el paisaje. Ahí se miraron las calles, ¿sí? ¿Valió la pena madrugar? Sí.